Un chico repruebe el examen de conducir y decide engañar a su familia y sus amigos, haciéndoles creer que lo aprobó para poder conducir el flamante Cadillac de su abuelo y así conquistar a la chica de sus sueños. Pero todo le sale mal. Hoy resumo, sin licencia de conducir, película del año 1988. Este es el trato, Les. Primero saca tu permiso y luego hablamos. Antes de empezar este resumen, suscríbete, comparte y comenta este video y al final veremos qué pasa. Claro, claro que sí, claro que sí. Al inicio hay una trama parecida a la de Rápidos y Furiosos con Toretto siendo trasladado, queriendo escapar y como siempre hay una chica de por medio. Pero eso solo era un sueño del protagonista, que estaba en una clase de manejo pero se quedó dormido. Su hermana siempre se lleva mal con él y su profesor lo reprende por quedarse dormido y tiene que hacer las de Bart Simpson. No debo desplegar la tiza. Para mala fortuna, el bus escolar lo deja y es aquí donde ve a la mujer de sus sueños, Mercedes. Subiéndose a un vehículo con su novio. Su amigo Dean le ofrece llevarlo en bicicleta y sí que conduce con cuidado. Confía en mí. Servicio a domicilio. Llegando a casa ven el flamante cadera que su abuelo intercambió de momento con el padre de Les, porque se fue a un viaje largo y no le gusta llevarse su vehículo. Su amigo se va y Les le dice a su padre que le preste el vehículo para una fiesta el sábado por la noche. En la cena, él le dice que cuando saque su permiso quiere que le compre un BMW, el cual considera que es demasiado auto para empezar a conducir responsablemente. Dato importante para la trama, la mamá de él está embarazada. Sus amigos llegan por él porque van a una fiesta de colegiales. Aquí conocemos a otro de sus amigos, Charlie, que no lo quieren del todo pero siempre anda con ellos. Ignóralo. ¡No me dejen! ¡No me dejen! Hablan de autos y chicas hasta que aparece Mercedes con su novio, que no forma parte del grupo de secundaria. Llega discutiendo por qué a él no le gusta mezclarse con niños. Se deshace de él diciendo que tiene una cita con Les, lo cual era una gran mentira. ¡No es cierto! ¡Qué mentiroso! Su novio se va y ella solamente le agradece. Al día siguiente al tomar el bus escolar, él se le quiere declarar, pero sin darse cuenta su padre llega por él. Le da tanta vergüenza y camina ignorándolo. Lo alcanza y le dice que pasó por él porque andaba cerca comprando unas cosas para el próximo integrante de la familia. Se va con él y quiere poner a prueba a su hijo. Le da el vehículo para que lo lleve a casa. Ve caminar a Mercedes y convence a su padre a que se baje del vehículo para llevarla. Y le dice que volverá por él al instante, dejándolo con todas las compras que había hecho. Ella se monta al vehículo, aunque viva un par de casas de donde están, aún así le dice que va donde una amiga, muy lejos de ahí. Con mucha preocupación decide llevarla, dejando tirado a su pobre padre. Cuando por fin llegan intercambian números para comunicarse más tarde e ir a la cita que habían quedado. Al volver por su padre, él quiere explicarle todo pero no funciona porque está muy molesto. La discusión se extiende hasta que llegan a casa y dejan de hacerlo porque su mamá les queda viendo con cara de repartir puras chanclas. Reunido con sus amigos por la noche, charlan sobre qué hacer cuando le den el permiso de conducir y cómo tendrán chicas por todos lados cuando esto pase. Y como siempre, los hermanitos molestan a la hermana mayor. Al día siguiente, en la prueba de conducir, les explican que con 5 faltas son reprobados. A su hermana le va muy bien y a él no del todo. Incorrecta, 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 incorrecta. Muy molesto golpea la computadora y daña todo el sistema, perdiendo también así todos los datos de los exámenes. Dado esto, tiene que hacer la prueba en la calle. Va con su instructor y si le ven cara conocida, es porque es el tío Gil del príncipe del rap. Solo le explica muy bien que si su café, que está muy caliente, lo quema, es reprobado. Y si no, pasa el examen. Así de simple. Mientras que a él se lo llevan al tráfico ligero, a su hermana lo llevan a un lugar muy calmado. Aún así, pasa todas las pruebas. Aunque al final, cuando van de regreso por imprudencia de una chica, el vaso de café le cae en sus piernas. Pero este se salva porque ya va vacío. Gracias señores, la sentí cerca. Le dan su licencia, pero, pero, pero... En ese momento, logra recuperar los datos del examen teórico y como reprobó, le quitan su licencia y se la rompen. En casa, intenta decirle la verdad a sus padres, pero no lo hace y les dice que aprobó. Le dan las llaves del vehículo de su mamá que recién acaban de llenar los combustibles para que vaya a dar una vuelta, pero se niega y dice que quiere descansar. A sus amigos les dice por teléfono que también lo aprobó, pero sucede que su mamá descubre la verdad cuando iba a lavar su ropa, porque el muy tonto no sacó los resultados de su bolsillo. Quiere comunicarse con Mercedes y arreglarlo de la cita en la noche, pero en ese momento entra su padre y le corta la llamada. Le dice que le ahorró 26 mil dólares, 23 por el vehículo que le iba a comprar y 3 mil por el seguro y le enseña el examen reprobado. Y es castigado por dos semanas. Más tarde, Mercedes llama a Les y le dice que si pueden verse a las 12 de la noche. Al instante, checa si sus pares están dormidos y le dice que pasará por ella. Saca el Cadillac de su abuelo y desde aquí las cosas empiezan mal porque se pasa llevando los arbustos de su casa. Pasa por Mercedes, que lo lleva a un lugar donde está su ex ya con otra pareja. Discuten y rompen definitivamente. Ella se va molesta y se pasa robando una botella de licor que estaba en otra mesa. ¿Y dónde estaba Les? No lo dejaron entrar y se quedó afuera esperándola como pendejo. ¡Bien pendejo! Como había dejado el vehículo parqueado en un lugar no permitido, una grúa se lo lleva. Soborna al tipo dándole todo el dinero que tiene. Mercedes sale con su botellita. Lo consuela y se disculpa con él por dejarlo como pendejo. Dado que le dio todo el dinero al tipo de la grúa, ella se lo lleva a un mirador donde al calor de los tragos lo besa y se pone a bailar encima del vehículo. Haciendo unas cuantas bolladuras al coche. Cuando las cosas se van a poner más intensas dentro del auto, ella simplemente se queda dormida. Llega a casa de Edwin para que le ayude y le repare las bolladuras. Hasta ese momento ellos no saben que repruebe el examen de manejo y quieren seguir la fiesta en otro lugar. Aunque Les ya quiere irse a casa, ellos insisten y terminan convenciéndolo. En un semáforo rojo unos tipos lo retan a una carrera y parece que acepta, pero toma una decisión muy inteligente. Mercedes sigue dormida. Y Edwin, viendo la oportunidad, quiere sacarle fotos a sus partecitas. Esto hace que Les pierda el control del vehículo y casi se estrellan, pero no les pasa nada. Por otro lado sus padres se levantan. Esta vez la mamá solo tiene un poco de calor y Robert quiere encender el aire acondicionado que está en la cochera. Pero Les antes de irse había quitado el bombillo. Al ver que la luz me enciende busca uno, pero ella le grita desde la cama que ya no tiene calor. Solo quiere que le prepare un emparedado. ¡Uf! Estuvo cerca. Dean y Les discuten porque ya no quiere ir a Archie, un lugar donde hay cinco chicas por cada chico. Y de nuevo lo vuelve a convencer ya que tiene licencia de conducir. Para que Mercedes no estorben ese viaje deciden meterla en el baúl. Mala decisión. Llegan por fin donde Archie y Les está muy emocionado. Dean logra conseguir unas chicas mientras Les pide comida. El pendejo de Charlie tira por error comida y raya el vehículo de los mismos tipos que lo retaron a una carrera. ¡Qué era gasolina! Ellos se quieren desquitar y tienen que irse corriendo de ahí. Dejando plantadas a las chicas. ¡Las muchachas! ¡Las patatas! Se encuentra con el auto de su mamá porque su hermana se lo había llevado con su novia a una protesta comunista. La ve y le dice que no se lo diga a sus padres. Esta protesta la pasan en la televisión pero su papá no se da cuenta porque puede más el sueño. Más adelante la policía lo detiene y no quiere sacar su licencia. Solo le da la identificación de estudiante. Estaban también ocupados con un borracho y van a llevarse el vehículo al depósito porque anda sin documento. Abre la parte trasera y ven a Mercedes. Pero hay un problema más grande y los policías tienen que irse. Cuando van a sacar a Mercedes y pasarle a la parte delante del vehículo, el borrachín, que también se liberó de la policía porque se fue, ve que el vehículo de ellos está mejor que el suyo y se monta y se lo lleva. Ellos no tienen más remedio que seguirlo en el vehículo de él, destrozando todo en su camino mientras ellos lo persiguen. Se ponen a la par pero se hace que no escuchó. En un momento el auto va en firme y en línea recta y es porque el borrachín se durmió. Les quiere cruzarse al otro vehículo en movimiento. Con ayuda de sus amigos y con mucho esfuerzo lo logra. Pero antes de tocar el freno su zapato queda prensado con el seguro de la puerta. Llegan a un lugar donde casi ya no hay camino y casi se van a un abismo. Les se siente orgulloso por haber hecho semejante hazaño, pero celebró muy antes. Amanece y va a dejar a sus amigos. A la bella durmiente la lleva cargada a su casa. La deja y esta vez ahora sí se besan, sabiendo que en su casa no esperan la muerte en persona. Ahora sí su mamá va a dar a luz y se preparan para ir al hospital. Les llega con el auto destrozado y su papá ve todo lo que pasó. Encontrando a Alex escondido y comienza a gritarle las 20 uniformes que tiene para matarlo. Lo tenemos que matar. ¡Rento a evitarlo! ¡Roberts! El padre debe conducir pero ella quiere irse con él y que maneje Les. Yendo hacia el hospital se detiene en un semáforo. El vehículo ya no puede correr más de frente y solo funciona en reversa. Soy el mejor conductor en reversa del mundo. Solo mira esto enamorado. ¡No! ¡Los palos de gol! ¡Ajá! ¡La basura! ¡Hola! ¡Gol! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Eso fue increíble! Afortunadamente llegan bien y logran atender a su mamá a tiempo. Su padre está orgulloso de él por cómo condujo el vehículo y le dice que buscarán cómo arreglarlo para que el abuelo no sepa nada de lo sucedido. Y casualmente, digo casualmente, había una construcción en el edificio y sucedió un accidente. Eso ya no es culpa de Les. El abuelo llega a casa cuando todo pasó y lo primero que pregunta es por su Cadillac. Ellos no tienen más remedio que decirle la verdad. Este, en vez de enojarse, se echa la carcajada y le dice que él también tuvo un pequeño problemita con su auto, dejándose lo peor que el Cadillac. Su papá se lo quiere regalar a Les, pero él lo rechaza porque en ese momento llega Mercedes en su auto y se van juntos a vivir la vida loca. Un clásico que no te hará dudar de terminar de verla una vez que la comienzas. No olvides suscribirte, comentar y compartir este resumen para que el algoritmo de YouTube nos trate un poco mejor. Saludos a Susco Cel, Jacqueline Muñoz, 9280, Carlos Fernándox, Fátima Campos, RP5RK, Bane 2018 y Abril García 2546. ¡Nos vemos! ¡Ay, que descanses! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!